Y nos fuimos con el metro ¡Qué lindo el metro en mi ciudad! Siempre limpiecito, democrático en verdad Pasa por debajo sin mirar la realidad Arriba los dores, el silencio, la unidad Me sumo cerca de San Pablo, me acomodo y al soñar La vida se queda afuera, aquí abajo de mi paz La vida se queda afuera, aquí abajo de mi paz Acá todo es luminoso, no hay basuras ni insolencias Arriba mi calle oscura, los pobres con sus dolencias Pasamos por pajaritos, gente que viene y que va Yo pienso en los pajaritos que tuvieron que emigrar Yo pienso en los pajaritos que tuvieron que emigrar Ahora estación Las Rejas nos recibe iluminada De acuerdo a tantas conciencias que viven encarceladas Que lindo el metro en mi ciudad Siempre limpiecito, democrático en verdad Pasa por debajo sin mirar la realidad Arriba los pobres, el silencio, la unidad Que hermosa que se ve escrita la unión latinoamericana Pregunto cuántos fusiles se comprarán por semana Los héroes nos saludan con sus glorias y batallas Yo digo y porque a Rodríguez no le han puesto su medalla Pasamos muy velozmente por la moneda restaurada Aún hoy voy yo las bombas que derribaron murallas Aún hoy voy yo las bombas que derribaron murallas Donde están los estudiantes de nuestra universidad Algunos muy dentro del norte, otros en silencio acá Que lindo el metro en mi ciudad Siempre limpiecito, democrático en verdad Pasa por debajo sin mirar la realidad Arriba los pobres, el silencio, la unidad Viajamos por la católica, seguridad nacional A los obispos en Chile se les quiere amordazar A los obispos en Chile se les quiere amordazar Paramos en Salvador en nuestro Cristo y Señor Que nos obliga a ser voz de los rostros del temor De los rostros del temor Que lindo el metro en mi ciudad Mi viaje se acaba en la escuela militar Todo es tan bonito pero falta libertad Me vuelvo a San Pablo, los invito para allá ¡Qué lindo el metro en mi ciudad! ¡Qué lindo el metro en mi ciudad! Mi viaje se acaba en la escuela militar Todo es tan bonito pero falta libertad Me vuelvo a San Pablo, los invito para allá ¡Qué lindo el metro en mi ciudad! ¡Qué lindo el metro en mi ciudad! ¡Qué lindo el metro en mi ciudad! Estación terminal San Pablo Todos los pasajeros deben descender Por las fuerzas de la unidad Por su atención, muchas gracias ¡Qué lindo pero falta libertad! ¡Qué lindo pero falta libertad! Ç ¡Qué lindo pero falta libertad! Gracias por ver el video.